Hoy quiero responderle a los apasionados del supuesto pastor Armando Alduzin, ya que estos me atacaron fuertemente con sus comentarios, porque le demostré que con el texto que él utilizó para fundamentar su barrabasada, no dice lo que él manifestó. Diciéndome algunas cosas que a lo mejor ellos creen que me hirieron con eso que dijeron. Palabras como esta. El pastor Alduzin es un doctor en teología. ¿Y usted? ¿Quién es? Número 2. Usted no le da ni por los talones al pastor Alduzin. Número 3. Usted no entiende la palabra. Sí, quiero decirles que no soy una persona con títulos ni abolengo, pero sí tengo un Dios con letra mayúscula que utiliza a personas que se ponen en sus manos para humillar a esas personas que tratan de torcer la palabra de Dios. Sabe, esto me da mucha pena porque veo que hay personas que siguen hombres y no siguen a Dios. ¿Por qué digo esto? Porque él, a pesar de todo lo que dijo, que no va acorde a lo que dice el texto que él expresó o se fundamentó, ellos no se preocuparon, me imagino, por investigar si lo que él estaba diciendo era cierto. Quiero responderle a esas personas también porque me enviaron varios textos bíblicos, pero de estos textos que me enviaron, quiero tomar uno solo. ¿Por qué digo quiero tomar uno solo? Porque el que me lo envió me dijo que Alduzin se había equivocado de texto, refiriéndose a este que vamos a tocar en este día. Le voy a invitar a que busquen sus Biblias porque le voy a demostrar, aún así dice Jehová, que si él se equivocó y quiso utilizar este texto para él fundamentar su barra basada, su supuesto pastor también tergiversó la palabra. Por favor, apóyenos en este canal suscribiéndose. Denle like a cada uno de nuestros contenidos. Comente, no importa cualquier tipo de comentario, sea positivo o negativo. Y por favor, también, si no es mucho pedir, comparte nuestros videos para que muchas personas también conozcan lo que tratamos aquí. El propósito de Cero Colbata es tratar tema de reacciones. Reacciones de cosas que pasan en la sociedad y que las personas no tienen un doliente. Y reaccionamos también a asuntos religiosos de tantas personas que están dentro de muchas iglesias hoy en día y están siendo náufragos debido a las enseñanzas totalmente divorciadas a lo que dice la palabra de Dios. Cierro paréntesis. Quiero, antes de continuar, informarles que no tengo nada personal con Alduzi. Simplemente lo que quiero es mostrar las cosas como son, no a la manera de los hombres. Espero que ya usted tenga sus Biblias en las manos, porque como les dije, hoy vamos a tratar con así dice Jehová. Para que ustedes vean que muchas veces hay personas que tratan temas bíblicos y lo tuercen y no dicen tal como dice la palabra de Dios. Quise usar el texto de hoy porque de tantos textos que me enviaron, este es uno de los temas céntrico que por décadas se le ha estado inyectando a las ovejas que están en muchas iglesias. Muchos lo creen así como se lo informaron, cuando verdaderamente no es así. Quiero compartir con ustedes en Hechos capítulo 10. Escuche bien, Hechos capítulo 10. En el encabezado de Hechos capítulo 10 dice, yo quiero que se grabe bien esto, Pedro y Cornelio. Permítanme leer en el versículo 1 lo que dice en adelante. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Tengo un perro ahí al lado que a veces se desata y me sale acá en las grabaciones, así yo espero que me disculpen cualquier sonido que puedan escuchar. Y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente una visión como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio, él mirándolo fijamente y atemorizado dijo, ¿Qué es señor? Y él le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón, curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Hido el ángel que hablaba con Cornelio, éste llamó a dos de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberle contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Y tuvo una gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Y vio el cielo abierto, y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las cuatro puntas, era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles, y aves del cielo. Y le vino una voz, levántate Pedro, mata y come. Entonces, Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Entonces, se hizo tres veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí, sobre lo que significaba la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntaron por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Y llegando, preguntaron si moraba allí un hombre que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, He aquí, tres hombres te buscan, levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Versículo 21. Entonces Pedro descendió a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo, He aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron, Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel, de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. No hago mucha atención aquí. Repito, Ellos dijeron, Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel, de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces haciéndole entrar, los hospedó, y al día siguiente levantándose se fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al otro día entraron a Cesarea, y Cornelio lo estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó diciendo, Levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él entró, y halló a muchos que se habían reunido. Versículo 28. Y les dijo, Vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío. Oíyese aquí, subrayo aquí esta parte, ponga mucha atención. Y les dijo, Vosotros sabéis cuán abominable es para un judío. Juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios, y a ningún hombre llame común o inmundo. Para confirmar esto que le estoy diciendo, que verdaderamente allí no está hablando de comer animal inmundo, quiero que se vayan conmigo al versículo 34, del libro de Hechos, en el capítulo 10. Entonces Pedro abrió la boca y dijo, En verdad comprendo que Dios no hace acepción de persona, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Yo creo que más claro de ahí no canta un gallo. Esto no es un asunto, hermanos. Yo quiero mostrarle a ustedes que esto no es un asunto de tener grados, ni tener títulos. Es un asunto de someternos a lo que dice la palabra de Dios, tal cual es. Lo que el texto no quiere decir aquí en Hechos, capítulo 10, Alduzin y hermanos que me están escuchando en esta hora, no es un mensaje para comer chanchos, para comer cerdos, camarones, o cualquier cosa inmunda que su querido pastor, como ustedes le llaman, hizo transmitir allí en su elocución. Dios, a través de esta visión que le presentó a Pedro, lo que le estaba diciendo en pocas palabras es que él tenía, o ellos como judíos, tenían que eliminar esa barrera que ellos tenían, que estaban en contra de los samaritanos y los gentiles. Y dándole a entender que la salvación no era solamente para ellos, sino que la salvación trascendía mucho más que cada uno de ellos. La salvación era para todo el mundo. Por esto es, mis queridos, que la salvación hoy ha llegado a ti y a mí. Yo les insto en este día que escudriñemos más la palabra de Dios. No permita que nadie le meta gato por liebre. No se apasione por ningún hombre. Recuerde que nosotros los hombres fallamos, pero Dios es intachable. Dios no falla. Su palabra es perfecta. Que la palabra de Dios sea su guía. Le digo que en los últimos tiempos vendrán momentos difíciles. Si hoy nosotros nos dejamos llevar por cositas que nos presentan, y nosotros, bien, gracia, estamos feos. Tenemos que aprender ya a estudiar por nosotros mismos la palabra de Dios y no permitir que nadie nos lleve a donde ellos quieran. Nos vemos en una próxima entrega acá en Cero Colbata. 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 Gracias.